Rê, 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 rê... Con caminan sobre a agua Tú abrirás todas las portas Siempre el sonriure a la cara, no te faltará cap respuesta. Vivirás más que mil días, estarás en los millos días. Trepitjarás terras llunyanas, y no perdrás el camino. Podría decir que la vida será siempre fácil, pero en vez de dubte vendrá. No temís caure en los llocs más difíciles, viure es aprender a aixecar-se. Podría decir que la vida será siempre fácil, pero en vez de dubte vendrá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.